Televidentes de CNC Valledupar, hoy es jueves 4 de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. El hospital Eduardo Arredondo Daza recibió la visita del enlace territorial del Ministerio de Salud para la planeación del proceso de vacunación de COVID en Valledupar. Más o menos esto está pensado para que arranque el 21 de febrero en adelante. Con preocupación e incertidumbre recibieron los empleados de PRODECO la devolución de los títulos mineros en el departamento del Cesar. Tomo posesión como nueva directora seccional de fiscalías en el Cesar, María Candelaria Montero Monsalvo. Vengo desarrollando mi labor desde hace casi 25 años en la Fiscalía General de la Nación. Argenida Ospino, madre del soldado cesarense secuestrado en la zona del Catatumbo, Johnny Castillo Ospino, pide a sus captores que le respeten la vida y que liberen pronto a su hijo. El militar fue secuestrado por disidencias de las FARC junto a otro soldado identificado como Jesús Segovia Muñoz en el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del norte de Santander, cuando realizaban labores de registro y control. Por favor, señores, respétame la vida a mi hijo. Él apenas era un soldado raso que estaba apenas empezando. Por favor, no me le hagan daño, se lo suplico. Ayer miércoles se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de mandato del alcalde de Valludupar, Melo Castro. En su intervención, el mandatario aseguró que durante el 2020, la pandemia por el COVID-19 no permitió desarrollar a cabalidad la gestión como alcalde. No obstante, destacó que la administración municipal ha sabido enfrentar la emergencia sanitaria, al punto de ubicar a Valludupar como uno de los municipios con menor letalidad por COVID-19 y con una ocupación actual del 42% en camas UCI. Las autoridades del pueblo indígena Cancuamo denunciaron públicamente las sistemáticas amenazas que se vienen realizando en contra del gobernador Jaime Luis Arias Ramírez y otras autoridades cancuamas. Es importante resaltar que estas amenazas ocurren en medio de un preocupante contexto de alteraciones al orden público en zonas próximas al resguardo Cancuamo, dada la ejecución de hechos delictivos como hurtos y homicidios en las vías de acceso, la presencia de grupos armados ilegales en el territorio de la Sierra Nevada, entre otras situaciones que generan un riesgo inminente para el pueblo cancuamo. Y en ese sentido estamos invitando y requiriendo al gobierno nacional, a las autoridades competentes que realicen las investigaciones pertinentes. En una clínica de Valledupar, falleció Armando Pérez Parada luego de sufrir un accidente laboral al norte de Valledupar el pasado 27 de enero, mientras trataba de detener una volqueta en hechos ocurridos al norte de la ciudad. A la víctima le amputaron la pierna derecha, pero luego de sufrir complicaciones, perdió la vida. Cuatro días después de sufrir un accidente de tránsito, murió en una clínica de la capital del Cesar Álvaro Escorcia Algarín, de 32 años. La víctima se transportaba como parrillero en una motocicleta y sufrió graves heridas tras colisionar con otro vehículo similar en la avenida Simón Bolívar. El conductor de un tracto camión perdió la vida luego de un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer en la vía La Mata-San Roca, en jurisdicción del municipio de Curumaní. La víctima, identificada como Joan Acosta, de 38 años, falleció luego de que el vehículo de carga pesada se volcara. De acuerdo a las hipótesis de las autoridades de tránsito, la causa del percance vial sería falta de precaución al transitar por parte de la víctima. Un aguachiquense fue capturado por la Policía Nacional tras asestar un duro golpe a las finanzas del narcotráfico en Sucre. Se trata de Oscar Castillo San Juan, a quien le incautaron 232 paquetes de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con la información obtenida por la Policía Nacional, la droga incautada procedente de Aguachica Cesar y Destino Final Centroamérica era camuflada en un vehículo tipo camión de estacas con placas TAX-193 que la transportaba en modalidad de caleta oculta en la parte superior del techo bajo la fachada de transporte de bultos de frijoles. Tiene un valor aproximado en Colombia de 1.392 millones de pesos y en el exterior de 7.000 millones de dólares. Dentro de la Mesa Técnica y Seguimiento de la Construcción de los Polideportivos Multifuncionales de la Urbanización Hernando Marín y el Barrio Nuevo Amanecer, correspondiente al programa Sacúdete, representantes del Ministerio de Deporte, Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valle Dupar, INDUPAL, inspeccionaron las obras para determinar los avances y verificar el cumplimiento de los plazos en la ejecución de los proyectos que tienen una inversión de más de 4.500 millones de pesos. Estimamos entregar las obras la primera semana de abril. Amigos y familiares del cantante Jorge Oñate, continúan en cadena de oraciones frente al Instituto Cardiovascular, donde se mantiene estable el cantante.